Ok, continuamos, ya tenemos aquí tres misioncitas hechas, recordad que siempre lo terminamos todos, hoy tenemos dos historias de golpe, vale gente, tenemos igual que la primera vez, tenemos tanto esta como la de DC como la final, a ver que tal, a ver como termina todo esto, vale, a ver, a ver, a ver, que sale por aquí, aquí dice, el del caos ese parece el de box, no se si tus cabias de personalidad explican algo más eso del caos, que rayante, a ver, el caos se imagino que será como una especie de deidad, como que simplemente el tío está loco, y escucha voces, sabes, imagino, yo creo que tendrán que ir a por ese camino, o que el caos será únicamente el archidemonio, vale, no sé si el archidemonio o el caos será lo mismo, no lo sé, y únicamente eso como que lo guía por, para intentar revivir a los apólitos, o para intentar eso, que haya más caos, no lo sé, ya veremos, ya veremos, pero no, si, la verdad que no tengo ni puta idea de decir que lo explicar o no en su cambio de especialidad, la verdad, no tengo ni idea. Hostia, Lilibet hace hemorragia, gente, la verdad que hay gente que hace hemorragia como, como se llama, la de la gafita, que a mi me encanta, eh, ¿cómo se llama? Que tú tienes, la de la gafa, Sigre, eh, gente como la, ¿cómo se llama? Una que tiene un de cuatro estrellas que hace muchísimo sangrado, Suning se llama, eh, todo este tipo de gente, en verdad, para Vakien, está genial, para Vakien, es que vaya, es genialísimo, pero genialísimo, vaya, es que por ejemplo, tú, tú puedes hacer la forma gatito, el ulti de Clarissa gatito, puedes hacerlo, y después, en lugar de hacer la segunda habilidad, porque sí, creo que hace, eh, eh, anti, lo de que no puedes curarte, ¿vale? Pero es que, tío, hace un ataque doble, lo de ataque doble durante tres turnos, está muy bien, eh, gente, muy, muy bien. Es que aparte del daño que hace ella, que no sé si hace un efecto más, ¿vale? Aparte, coño, forzar un ataque doble, es que está muy bien, eh, no sé, a la tontería, tontería, escapa y todo, porque dura tres turnos, bueno, ponerlo con un C de contraataque, y cada vez que ataques, que, al, 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 tú atacar, también, eh, obliga el ataque doble, es que está muy bien, no sé yo qué sería, coño, Angélica Pecadora, ya sabéis, que ya lo he comentado varias veces, Angélica Pecadora, eh, sí que es verdad, que ella no empieza, no empieza a funcionar hasta que lanza el ulti, ya sabéis, su pasiva no se activa si no se, si no, si no hace el ulti, y su ataque básico lo mismo, su ataque básico no hace ataque doble, sino se activa el ulti, y, y, así que, es decir, lo primero, Angélica Pecadora es el ulti, pero una vez que lo haga, la verdad que está bastante guay, entiendo, Alexa, ¿estará bien? Que yo sepa, la dama Alexa no es débil, estará bien, no te preocupes demasiado, primero, vuelve y descansa, bueno, da miseria, el pobre ahí, tráigame al prisionado de la secta del caos, sí, no me toquen, iré andando, oh, por fin conozco a la famosa subcomandante de la orden de la espada en persona, como no tengo mucho tiempo, seré directa, ¿dónde está la base de la secta del caos? ¿Qué? De verdad que es que te lo voy a decir sin más, para ser subcomandante no eres muy lista, oh, y le pego una hostia, ¿sabes? Cuidado con lo que dice, la próxima vez no serán todos, no serán solo tus brazos, te lo preguntaré otra vez, ¿dónde está su base y qué planea, Rabi? Y ya está en la base, ¿sabes? Y ya está en plan, y empieza aquí en plan, reventadísimo, nos estamos acercando a la base, mantente alerta. Sí, da miseria, dama Alexa, por favor, sigue viva, aguanta, vamos a salvarte. ¿Cómo se atreves a entrar sin permiso en el territorio de un dios? Merecen morir, ¿quién eres? Otra vez, ¿no? Es de la hacha, ¿no? Hostia, la mata un tío, ¿eh? Tú debes ser, y seria, subcomandante de la orden de la espada, por tu hacha enorme y tu equipo gigantesco, tú debes ser al que llaman el hacheo del caos, según Elson. ¿Qué le ha sucedido a la malexa? No sé quién me habla, no recuerdo todas las personas a las que juzgo. Una cosa está clara, nadie que se enfrentó a la secta del caos sobrevivió. No, dama Alexa, no, no dejaré, no te dejaré morir fácilmente, haré que lamentes tu existencia. Caja, si es que puedes. No, no la ha matado, gente, no ha podido matar. ¿A dónde vas? Detente ahí mismo, no la ha podido matar. No debería, no debería seguirlo sola, dama Alexia. Incluso la dama miseria estará en peligro, pero es cierto que Alexa siga toda la dama miseria, no se queden atrás. Cartuja, ¿por qué no vamos más despacio? Estás herido, te pondrás peor si caminas muy rápido, de acuerdo. Y según su rastro parece que están en el templo de armonía. Descansaremos aquí hasta que llegue Chet. Un momento, ese sonido, ¿qué sonido? Yo no oigo nada. Por supuesto, solo la tribu del pantán y piedra puedo oírlo. Cartuja saca un silbido y sopla. Oh, tú también tienes ese silbato. Prácticamente todo de nuestra tribu lo tiene y solemos utilizarlo para encontrarnos. Entonces, ¿avisas a los demás que estamos aquí? Ah, a lo mejor, Jets. Cartuja, estás aquí. Todos regresados sanos y salvos a sus casas. Eso es genial. ¿Dónde están los demás? ¿No vino nadie contigo? Claro que traje compañía. Todos están deseando ayudar, Cartuja. Además, entre ellos verás una cara familiar. Cartuja, mira aquí viene gente peluda. Qué gracia, tío. Eso es súper maja. Es súper maja. F por Alexa. Al contraatacar nos activa los ataques dobles. ¿Pero que seguro que nos activa los ataques dobles? ¿Seguro? Porque no dice nada de que nos activen, ¿eh? No dice nada, ¿eh? No sé. La verdad es que va a ser bastante interesante. Bueno, es verdad. Tiene sentido que estaría muy roto. Que al contraatacar también se activarán los ataques dobles, ¿sabes? No sé. La verdad es que no lo sé. Sí, seguro 100%. Vale, 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 vale. Ok. No sé. Me parecía gracioso. Que por cierto, no sé por qué. Dice que activa un ataque doble y quien ataca siempre es el perrete. Que te quedas tú. Amor de mi vida, hijo mío. Anda, anda, anda. Pues bueno, y trae dice la verdad que por ahora bastante bien. Un poco así con los perretes, ¿no? No vea, tío. Quita 23.000. 23.000, gente. ¿Dónde estás? No te escondas como un cobarde. Sal. Marchan por voluntad propia sus tumbas. Esperaba algo más que la de la orden de la espada. Veremos quién encuentra su tumba al final. Por supuesto que tú. Aquí está Raby, gente. Ah, Raby, tú. Dios mío, enfrentarse a dos no me hace fácil. Ah, la ilustre heredera me reconoce. Qué honor. Caja, ¿qué puedo hacer a cambio por ti? Oh, qué pena. Solo llevo mi hacha. Solo puedo mostrarte cuán fuerte es, si quieres. Estoy rodeada. No debía haber actuado mejor. Me atraparon por mi preocupación por la dama Alexa. Pero no puedo darme por vencida. Estás amenazando. Ay, ¿sería? Oh, qué injusto. Estaba a punto de divertirme. Cuando vas a invocar a tu guardián. Oye, Gordín Flon, ¿estás preparado para el ritual? Por supuesto. Todo está dispuesto como acordamos. Bien, deja esto a los otros y vámonos. La reina fantasma me está esperando. Está bien. Ah, se han ido. La reina fantasma, ya. El ritual y las piedras de magia oscura. Todo. Hay muchos más de lo que esperaba. Y seria, no te alejes de mí. Pero si no, ¿dónde tenemos ahora mismo? Dame, seria. ¿Cuándo? Oh. Ah, vale. Han dañado a eso, ¿no? Cartuja, ¿qué estás haciendo aquí? Y no vienes solo. ¿Cómo se atreven a atacar a los suines? Están todos muertos. Caja, no olvides la recompensa que me prometiste cuando acabe todo esto. Jet, no es momento para eso. Nuestros enemigos están en peligro. Cartuja, déjanoslo a nosotros. Y voy a salvar a nuestros amigos. Ah, aquí está Rothy. Vinimos a salvar a los suines capturados. Pero luego descubrimos que era secreto del caos y el homúnculo. Lo sé. Recién se marcharon para invocar a Tenebria. Y seria, yo me ocupo de esto con los demás suines. Te daré más tiempo. Así que apúrate y deténlos. Bien, cuídate. Ahora. Ah, nos esforzamos mucho por detenerlos. ¿Qué pasó? Algunos escaparon y ahora no tenemos suficientes ofrendas. No debía apresar a esa caballera Alexa. ¿Cómo iba a saber que los ayudaría a escapar? Ah, que ahí tiene la uña muy larga. La verdad que debería contársela. Lo enmendaré de inmediato. ¿Por qué? Ya estoy dando la oportunidad de compensar tu error con tu vida. Vaya, no te andes con tonterías, eh. Usar tu viajente como sacrificios. Pero podemos continuar con el ritual sin ellos. No te preocupes. En cuanto coloquemos esta piedad de magia oscura en el centro, podremos comenzar. Esa luz. El ritual ya comenzó. Llegamos tarde. Vamos a darnos por vencidos así. No hay tiempo para esto. Veamos qué está pasando. ¿Quién es esta chica? Nunca la había visto. ¿Viene contigo Cartuja? Oh, sí. Le dije que se quedaba fuera del templo. Cartuja, ¿qué sucede? ¿Por qué me miras así? Dici tiene razón. Aún no deberíamos darnos por vencidos. Apurémonos. La verdad que el otro perrete, el que tiene una lanza, la verdad que también quiero. Es que de verdad quiero mucha gente con cambio de especialidad que está muy bien, gente. Con Liria pensé que llevaron C de Contraataque. Pero si le da la discusión pone que no activa ataque doble. Es que está ya rotísimo, imagino. Pero no pone nada de aquí de que ella... Bueno, a mover, a mover. A mover lo que dice el ataque doble. Ah, que me han matado a la gatita ya. Ah, qué pena. Qué pena. You disgusting punk. No vea, quita 14.000 con el ataque básico, eh. Tal vez es verdad que está potenciada, pero 14.000 con el ataque básico no me quiero ni imaginar con el ulti, eh. Esta tiene que tener un ataque que no vea. Rabi con su cara de loca. Ja, por fin. Mi reina regresará. No imagino por qué el caos quiere que los ayude. Ah, mira, pues no. El caos y lo... Y estas cosas diferentes, gente. Me pica la nariz, perdona. Perdona. Veamos quién me llamó. Mi reina, soy yo, Rabi. ¿Me recuerdas? Por supuesto. ¿Eres tú quien me llamó? Qué bueno por tu parte. Ahora que regresé me gustaría hogazanear, pero como le hiciste una promesa tendré que ponerme en marcha. Rabi, ¿guiarías al resto de las tropas al sur de Tanador Oriental? ¿No vienes con nosotros, mi reina? No. Todavía le quedan cosas que hacer por aquí. Vamos, iré más tarde. A tus órdenes, mi reina. Aquí también una heredera con sus camaradas. Lo sé. Por cierto, ¿por qué sigues aquí? Sí, mi reina, ya me marcho. Dios mío, ¿no? Y tú véalo este de Tanador Oriental con tus seguidores. Yo solo escucho al caos. Ah, ¿y ese caos tuyo no dijo nada de que me ayudaras? No. Bien, tendría que convencerlo yo misma. Pero, ¿dónde podría encontrarlo? Oh, si te mata aquí, no se quedará tan consternado que vendría de inmediato. El caos dijo que te ayudara esta vez. Que me alegro de llegar a un acuerdo. Tu trabajo es causar alboroto hasta que llegue la heredera. Creo que como está actuando, pegaría más. Porque siempre en este estado es como más juguetona, ¿sabes? Es como más juguetona. Pegaría más que con lo que está... Con las palabras que está diciendo, pegaría más que tuviera el otro aspecto, ¿vale? Tenebia Espectral, creo yo. Porque siempre que la hemos visto en este estado, ha sido como un poco más juguetona. Pero es que Tenebia Espectral va muy a su bola. No sé. Aquí siempre la he visto... Tenebia Acolita. Tenebia Espectral es muy subordinada. No sé. Y Tenebia Espectral va muy a su boda. No sé. Tenebia Espectral parece que no tiene nada que ver con el archidemonio. Y él se quiere siempre muy del diga de eso. Me ha pegado más que fuera hecho con la otra apariencia, no sé. Jaja, me ha leído de un acuerdo. Tu trabajo es causar arboloto hasta que llegue la heredera. Le pega más este aspecto. Tú sigue jugando. Y luego manténla un rato ocupada. Fácil, ¿no? Está bien. Y ya que termine de hacinar el trabajo, iré a ver a la heredera un rato. Antes de ayudar a Zeno. Qué raro. Tengo un mal presentimiento. Parece que el ritual terminó. Lo que significa que, cuidado, aparecerán en cualquier momento. ¿Me estaban esperando? No quería verte. Pero si hay más remedio, tendré que enfrentarte. Jaja, eres inseria, ¿verdad? ¿Qué pasó con los swineas capturados? Oh, algunos sí que escaparon. Al parecer una caballero los ayudó. Una caballero. ¿Fue Alexa? Oh, lo sabía. Menos mal que está viva. Bien, se acabó. Me aburro. Ahora quiero ver cuáles son tus peores pesadillas. Jijiji. ¿Por qué estás tan agitadas, necro y hundidas? Nunca las vi tan disgustadas. Intenta avisarme de que la colita es una amenaza. De verdad, que Kegi tiene la cola súper, la uña súper larga, gente. Es que me da penilla. Vaya que no te las clava ni nada, ¿no, Kegi? No, no te las clava. Toma esto. Jaja, de verdad creía que me pudieras herirme con esto. Qué patético. Pobrecillo, la he herido. Cartuja. Qué interesante. Parece que puedo bloquear la mayoría de sus ataques con este poder que me prestó Ceno. Me estoy cansando. ¿Debería acabar con esto? Cartuja y yo podemos herirla. ¿Por qué? Para Tenebria. Si no lo haces, yo no me quedaré de brazo escuzado. Jaja, pobrecilla. ¿Por qué quisiste intervenir? Habría sido más inteligente quedarte atrás. Señorita, dirige atrás. Yo me ocuparé de ella. Ya no he divertido jugar contigo. Márchate. Transvertir. Ya no me contendré. Bloqueo mi ataque. Jaja, eso no me lo esperaba. ¿Qué pasa? ¿Cuándo no te contienes? No quiero herir a nadie. Así que siempre tengo miedo de luchar. Pero sé que es hora de hacerlo. Si no, no podré proteger a mis amigos. Veremos si tienes habilidades para conseguirlo. Normalmente no hubiera hecho esto. Pero mientras pueda detenerte. Necro, Undine. Préstenme su poder. Sus alas son... Un momento, noto peligro. ¿Cómo? Porque el poder que me prestó Ceno no es suficiente para bloquear su ataque. Y sobre todo, que es este poder increíble. ¿Qué vamos a hacer? Debería quedarme en silencio y observar. Pero tenemos una invitación inesperada. ¿Qué? Ese, ¿no? Una invitada inesperada. ¿Te refieres a la chica que recién me atacó? Sí. Te contaré lo que me dijeron Keiro y Nigga. Cuando tenga la información, comprenderás a qué me refiero. Caja, ya entiendo. Entonces dice que sella es uno de los materiales que necesitamos. Sí. Así que atrápala si puedes. Debería ser para el comido, ¿no? Solo actúa con naturalidad. Naturalidad. Bien. Eso bastará. Bueno, debo admitir que no puedo ganar esta batalla por mi poder. ¿Eh? ¿Cuándo te acercaste tanto? Pero necesitarás algo más que poder para ganar esta batalla. Veamos qué tipo de ilusión deseas. ¿Qué? ¿Qué sea esta estrella sensación? Me alegro de no llegar tarde. Era la colita tenebia, ¿verdad? Más te vale que te apartes. ¿Es Mercedes? No. Parece muy cambiada. ¿Cómo te atreves a interrumpir? ¿Quién eres? Solo soy una invitada de otra galaxia. ¿Por qué intervienes en esto si eres un ser celestial? Yo también quería observar solamente, pero debo enmendar mis propios errores. ¿No crees? La verdad que Mercedes Celestial me encanta. En un principio parecía un poco hija de puta, ¿no? Como que le gusta el caos y esa cosa. Pero después poco a poco, en los laberintos con Raz y esas cosillas, como que se va volviendo poco a poco buena. Y poco a poco siempre la vemos en la evento y siempre está ayudando, ¿sabes? La verdad que está muy guay. A mí me encanta. Y como personaje jugable, la polla. Quita una cosa insana. Ni comparación con la Mercedes normal. Quita. Quita. Eh, yo también quería observar solamente, pero debo enmendar mis propios errores. ¿No crees? Ah, bien, se acabaron las preguntas. Eso va a desaparecer. Ahora no puedo desviarme de mi camino, ya que todo está preparado. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Hice lo que tenía que hacer. Lo salvaste, pero hay algo que te quiero preguntar. Dijiste que eres de otra galaxia, pero eres igual que alguien que conozco. Comprendo que tenía muchas preguntas, pero como no puedo responderlas todas, ¿por qué no me tomas de la mano? ¿De acuerdo? No es necesario que sea tan cauteloso. Solo intento compartir mis recuerdos. Ah, vale. Que puede compartir recuerdos. ¿Con qué? Y no, también está aquí. Raz, ya veo. Así que eso solo era un fragmento de todo lo que sucedió. Bueno, espero que respondan a sus preguntas. Ya sabemos a todos dónde debemos ir ahora. Debemos apurarnos para llegar a Tanador a tiempo. Según su recuerdo, esta cosa llamada Puerta del Caos es el único modo de regresar al lugar al que pertenezco. Así que solo hay una forma de volver al sitio donde todos me esperan. Sin. Kai, por favor, espérenme. No, la verdad es que hay muchísimo. Que Miga ha canjeado un OVO por 100 y Miga ha canjeado premio a MIMAJ Kegi y MIMAJ Sushi. Ok. Y ahora Cristina va a invertir para que yo beba. También. Y lo hacemos todo de golpe. Ah, ¿yo también? Sí, tú también. Uy, te he equivocado. Iba a meterte un OVO también. ¿Un OVO? OVO. La verdad es que está gracioso lo del OVO. Me gusta bastante OVO. Muchas gracias, Migue. A tu salud, Cristina. ¿Vale? Y vamos a darle un premio. Poco a poco, Migue, poco a poco los puntos van bajando, ¿eh? Poquito a poquito. Kegi. Toma. Venga, venga, venga. Ay, la pobre. Venga, ya está, ya está. Toma. ¿Un premio? Un premio. Venga. No puede ser, ¿verdad? Kegi ha rechazado comía. Gente. Este evento es inaudito. Toma, Kegi. Se lo ha comido, gente. No, no. Está ahí como indecisa. Pues espera, que el otro está esperando, ¿eh? Adelántate. Vamos a darle primero, vamos a darle primero la comida a Chuchi, ¿vale? Y después, cuando Kegi esté más despierta. Es la primera vez, gente. La primera vez. La primera vez, ¿eh? Lo juro. Que Kegi ha rechazado comía. La primera vez. Toma, Chuchi. Venga. Ahí estamos. Mira qué bien. Ahí, Chuchi. ¿Ya? Ya está. Se la ha comido, nene. Vamos a dárselo a Kegi. Dios mío, me ha extrañado, Pecha. Porque está súper groggy. Qué fuerte. Toma, Kegi. Toma, venga. Ahí, mi niña. Ahí está, mi niña. Cuando Kegi no quiere comida. Voy a hacer un clip cuando Kegi no quiere comida, porque la verdad, hay mi niña. A punto el minuto. Una hora diecinueve. Trozo desbloqueado. Ya veo. ¿Dónde está todo el mundo? La verdad que parece que no, gente. Pero lleva una hora, ¿eh? Y vamos, creo que por la mitad del evento, quiero recordar. No vea, ¿eh? Y Miguel me dijo que este evento era cortillo. No veo nada. ¿Dónde está todo el mundo? ¿A quién buscas? Busco a mis seres queridos. Sin Sky y... ¿Quieres regresar con ellos? Por supuesto. Ojalá pudiera ir ahora mismo. Bien, escúchame. Ah, que lo están engañando. Drici, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? No, solo estaba distraída. Si te preocupa algo, por favor, cuéntamelo. La verdad es que no. Todo está bien. Jeje. Es como si hubiera tenido un sueño, pero no recuerdo. ¿Qué fue eso? Da Miseria, terminé de platullar por los alrededores. Sí, solo te pedí que preparase una carta para Sir Crau. Creo que no te pedí que platullaras. No dije que te descansaras un poco. Ah, esto... No seas muy dura con ella. Solo quería ayudar, ya sabes. Está bien, Da Miseria, por favor, reporta. Sí, encontré evidencias de una batalla de las tropas de Thanador. Y creo que se enfrentaron a los homúnculos. Ravid desapareció luego de invocar a Tenebria. También está liderando a los homúnculos. Refuerza la seguridad y mantértale esta. Sí, Da Miseria. Nuestro viaje a la fortaleza de resolución no será fácil. Estoy segura de que intentarán detenernos, pero no es necesario preocuparse. La orden de la espada no es tan débil como para caer por ataque de homúnculos o monstruos. No está aquí. ¿A quién buscas? Drizzi se marchó. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estás segura? Debe estar cerca. Eh, no, estoy segura. No está por ningún lado. Antes estuvo actuando en un modo extraño. ¿Pero por qué? No lo sabemos hasta que la encontremos. No parece tan sencillo. Sentí una especie de energía. Y era... La verdad que Tenebria la capulla... Se la ha metido en el bolsillo, ¿eh? Se la ha metido en el bolsillo, gente. ¡Dinamic entry! ¡Tutututututu! La verdad que para no estar equipado, gente... Porque esta gente no está equipado para nada. ¡Nioña! Es genial. Para no estar nada, nada, nada equipado. Coño, me estoy enfrentando ya enemigo de nivel 32. No está mal, ¿eh? Porque no estoy nada, absolutamente nada equipado. Así que... ¡Tutututututututu! ¡Tamá, cuña, cuña! ¡Genial! Se han cargado esta gente. A uno de nivel 32. Es donde está en el nivel 12. Y no tienen experiencia ninguna, ¿eh, gente? Coño, no está nada mal, ¿eh? Aquí está la... La dragona tetona. ¡Hostia! No había oído la voz de Yufine en japonés. Es súper graciosa. Voy a la dirección correcta. ¡Ay, mirale los ojos, gente! Está como... Está poseída. Sí, solo sigue mi voz. Drizzi, aquí estás. Te estábamos buscando. No, Drizzi. Intentar impedir que regreses con tus seres queridos. Todos estamos preocupados por ti. De repente desapareciste sin decir nada. ¿A dónde vas? ¿Por qué intentas detenerme? Déjame ir. ¿Eh? ¿A dónde es que intentas ir? Con Sin y Sky. No te interpongas. Con que eso fue lo que pasó. ¿Por qué no se ataca de repente? Creía que conseguí protegerlos a todos. Pero parece que no fue así. Parece que Tenebra consiguió provocar alucinaciones a Drizzi. Ya. Ahora todo encaja. ¿Es posible despertarla? Tendremos que intentarlo. No. No dejaré que el Fusto es el plan de Tenebria. Rabi, ¿estuviste aquí esperando para detenernos? Y se va. ¡Qué capulla! ¡Qué capulla! Al final lo ha conseguido. La capulla. Ay, mira. Kegi tiene aquí pelito. Tiene aquí pelito. La pobre. En realidad. ¿Se lo podré quitar? No. No se lo puedo quitar. Ya después se lo cortaré con la tijerilla. La pobre. ¿Eh? ¿Ya? La verdad es que... Ahí estamos. Perdón, Kegito. Ya está. Toma. Pelito de Kegi. Ahí estamos. La verdad es que la cancioncilla de Drizzi es totalmente diferente, ¿eh? No veas cómo se notaría que son enemigos de nivel 30 y pico, ¿eh? No veas. Se me han muerto todos. Todos, ¿eh? Se nota una fechada lo del nivel, ¿eh? Se nota mucho. Pero bueno, por ahora con los amigos lo estoy pudiendo. Y aparte que me dan experiencia. Ahora te la molestes. A mis subordinados le superan el número. Y seria. Esto te lo dejo a ti. Está bien. ¿No me escuchaste? ¿Dónde crees que vas? Y se va. ¿Qué? ¿A dónde fue? Maldita sea. No puedo fallar la tenebria. Entonces, por lo menos, me cobraré la vida de una heredera. ¿Crees que eso es posible? Oh, mírate. Llena de seguridad. ¿Por qué? ¿Vas a llamar a tu guardián para que te ayude otra vez? Orden de la espada. En nombre de la diosa. Derrotaremos a los homúnculos que intentan asumir este mundo en el caos. La orden de la espada. Claro, no querrás ponérmelo fácil. Yo, y seria subcomandante de la orden de la espada, los juzgaré. En nombre de la diosa. Si dice que hay manos malignas, Orbi estará un paso más cerca de la perdición. Así que, por favor, invita a otra galaxia. Eres nuestra última esperanza. Y se la dejo a Mercedes Celestial. Interesante. ¿Tú sabes lo que me está resultando raro, gente? Que no haya ninguna batalla repetitiva. En plan... Ah, mira. Que aquí está. Que ya te va a llegar, ¿no? Que es la última. Hostia, por cierto, gente. Que hay una batalla que no hemos hecho. Que haremos ahora, ¿vale? Que es esta de aquí. No quería tampoco... Esta de aquí. ¿Ves? Estos tres. Estos tres no los hemos hecho. No sé si tiene historia o no, pero hay que hacerlo. No, no tiene historia. Así que... Entonces, aquí está. Vale, vale, vale. Y entonces, esta es la que se repite. Y aparte el Goblin. Que te da money, 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 money. Que, por cierto, a los tontos, a los tontos, habéis fijado que tengo 28 millones. Como no gasto nada, aquí está. Pues, no sé si cambiar el equipo, gente. No, para qué voy a cambiarlo, ¿no? Para que sigan ahí. El perrete tiene... Sí, aquí está. Espera, espera, espera. Le estoy equipando. Le está equipando lo de la experiencia a otro perrete, gente. Para meterme una paliza, vaya. Para meterme una paliza. Aplaudir. Este hombre es un genio. Soy un genio. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Vale, es el siguiente, ¿no? Sí, sí, es el siguiente. Es que comenzar el boss, y normalmente el boss es secreto, pues, más extrañado. No sé. Bueno, ahí estamos. Solamente nos falta la parte final. No sé si la parte final habría que repetirla, ¿no? Lo de la típica. Repite varias veces con diferentes dificultades. Yo creo que sí. Pero bueno, de todas maneras ya está. Te lo digo, son 20. ¿Qué? Repite la dificultad que tú quieras que son 20. Joder, qué coñazo de repetir. Creo que será en modo fácil y ya está. Sí, ya está. Lo dejaré repitiendo. No va a interés. No tiene más sentido. Lo de la típica en modo fácil. Te coges a Vistre y Vistre te la dice en 5 segundos. Aplausos fuerte. ¿Por qué aplausos fuerte? Porque eres un genio que has estado leveando a un perro sin eso. Ah, vale, 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 vale. Lo de la experiencia. La verdad, tú ese artefacto todavía no lo tienes, ¿verdad? Eso fue una cosilla de las que recibimos los que tuvimos el año. Sí. La verdad es que este año, hace un segundo año, yo pondría una experiencia un poquito mejor. Que me de un 10 fuera un 12. Algo así. No mucho más. Un poquito nada más. Pero un 12% o algo así. No, lo que pondré que es el mismo artefacto para que vosotros rompáis el límite y nosotros no. No, pero no. Porque el límite dice que aunque suba de nivel, aunque suba de nivel, el efecto no aumenta. Es la gran chiquiticia que tiene. Aunque tú le aumentas el nivel, no aumenta la de eso. Sí, pero en una acción. ¿Está roto o no está roto? Sí, está completamente roto. Ah, entonces no. Lo que pasa es que está en nivel 1. Está completamente roto. Mira, ahora lo verás, por si no lo has visto. Ah, entonces no. Mira, ve, está aquí. Tú le das, ¿vale? Es que para la gente que no lo ha visto, aquí está, ¿vale? Esto dice, aumenta un 10% la experiencia adquirida por los héroes del equipo. Este efecto no se aplica en el caso de los ayudantes. Aunque el artefacto suba de nivel, el efecto no aumenta. También dice que no aumenta, no dice nada de que no se puede stackear, ¿vale? Que no se puede repetir muchas veces. Por lo que en lugar, la gente que tengamos, creo, porque yo creo que lo van a dar, ¿vale? ¿Vale, gente? Así que yo creo que te permite equipar 2. Que te permite equipar 2. La gente que ha llevado 2 años, pues tiene como mayor recompensa, ¿sabes? Porque tú se lo equipa 2 y no veas la experiencia que tiene, gente. Y después, para la gente que no, pues no sé, ahí está. No sé, pues está bastante guay. Bueno, vamos a haber hecho la final, ¿vale, gente? Y ya hemos terminado Dizzy. Repetimos esto 20 veces. Y el acto final. Deseo desesperado, ¿vale? Vamos a ver qué tal. ¿Por qué te estuviste? No tengo mucho tiempo. Si quieres regresar a tu mundo, debemos apurarnos. Siento que estoy olvidando algo. No se te olvidó nada. Y aunque si fuera, hay algo más importante que Sin y Kai. Aquí estás, estuvo cerca. Tú. Drizzy, no, aléjate de ella. Es nuestra enemiga. No, es impreciso. Pero recuerdo... Drizzy, no escuches esa voz. Ignórala. Solo dice mentiras. ¿Qué? ¿Me estás mintiendo? No, Drizzy, no la escucho. Yo soy la única que puedo ayudarte. Vamos. No. La voz dijo que me llevaría a casa. Donde me esperan mis seres queridos. Sí, confía en mí. Vamos, se me acaba el tiempo. La verdad que parece que Drizzy es bastante débil mentalmente. Así que no me detengas. Dije que no. Ah, ¿cómo es tan fuerte? Apenas me rozó. Oí algo explotar. Supe que estés aquí. ¿Pero qué es esto? Drizzy te atacó cartuja. ¿Cómo acabó la batea entre la orden de la espada y los homúnculos? Al principio estaba igualada. Pero ahora parece que la orden de la espada está ganando. La da miseria y me pidió que te ayudara. Ya, pues como ves, la cosa no me ha movido por aquí. Corazón puro de Drizzy. Y le provocó alucinaciones. No podemos rendirnos. No es cierto. Tienes razón. No tenemos tiempo para esto. Cartuja, necesito tu ayuda. Haré lo que sea para salvar a Drizzy. Como los métodos normales no sirven. No nos queda más remedio que probar algo drástico. Ok. No creo que le den mucho más para más experiencia. Porque entre eso y lo del gremio ya es bastante. Se nota. En verdad se nota. Sí, sí. En verdad se nota. Pero como hay veces que te dan más 50 de experiencia. Y yo creo que dan. Y aparte, para un novato que pasa. ¿No lo van a dar? ¿Sabes? Para los novatos tienen que darlo. Nosotros tenemos 20 y los novatos tendrán nada más 10. O no sé. O que puedan comprarlo. No lo sé. Es que la verdad es que no lo sé. No sé cómo lo van a hacer. No tengo ni idea. Oh, qué gracia. Lo de anulador de habilidades. El perreta. Lo tonto, lo tonto aguanta, ¿eh? El perrete. Ahí está. Hemos matado a uno, ¿eh? ¡No, coña! Es genial. Y, gente, lo del abismo no lo he intentado porque no ha habido ningún cambio en mi equipo. No he subido a nadie a nivel alto. Porque, por ejemplo, a lo mejor Viken, que hace sangrado. Y puede estar, creo que hace sangrado con todos los ataques. Con el ataque básico, con la segunda y con la última. Aparte, gracias a tu artefacto, a lo mejor me sirve bastante para... Y con vidre, por ejemplo. Es que lo malo es que vidre no hace... Le necesito a alguien que haga daño de zona para dañar a los secundarios. Es que Drissi me vendría muy bien, gente. Me vendría genial. Aparte de ser a tu campeón. Pero como no he subido a nadie a seis estrellas. Porque me cuesta bastante subir a un perrete. No... No voy a hacer esto. Ah, es verdad. Como ha dicho Cristina, que ha subido a la mitia a... A seis estrellas. Drissi, para. Vas a dirección contraria. Otra vez, no. ¿Quién eres? ¿Por qué me detienes? No me recuerdo si intenta concentrarte. Yo te adoré en Kirlu Buran. Cuando te tomaron por una ladrona. Sí, ahora lo recuerdo. El señor Nariz Aguileña quería que yo era una ladrona. Eso es. Yo te ayudé. Y luego fuimos al pantano de Zolayu juntos. Sí, el pantano. Mis pies se atascaron. Y alguien me ayudó. Mentiras. Eso nunca pasó. No te dejes engañar por eso. Cartuja. Ahora, sujetala fuerte. Lo siento, Drissi. ¿Qué? Ay, me duele. Suéltame. Debo aguantar. Cuesto lo que cueste. Solo un poquito más. No resistiré mucho más. Estaré intentando. Si esto no funciona. Vaya, no esperaba que utilizaran la medida tan extrema. Supongo que lo subestimé. Al fin te muestras. Parece que después de todo funcionó. Bueno, eso ya lo veremos. Aparece. Y consiguieron sacarme de su mente. Pero parece que sigue teniendo alucinaciones. Jijiji. Sus salas cambiaron. Significa eso que duele. ¿Por qué me siguen acosando? Yo solo quiero regresar. Solo quiero... ¿Por qué? ¿Por qué? No me volverá a derrotar con el mismo ataque. Esta vez no. Vaya, eres más rápido de lo que esperaba. Impresionante. Me gusta. Así que así es divertido. Pero me pregunto. ¿Cuánto tiempo resistirás contra nosotros? Qué gracia. Porque el boss es Tenebria. Ah, no. El boss es Driz. Es Dizzy. Qué gracia. Porque yo quería que le voy a Tenebria. Porque en el primero es el... El top. Keiron. En el segundo es el bichito ese. Eh... El Nigga. Y ahora... Bueno, también está el de Tenebria. No es Tenebria el boss, pero se sale. Así que ahí está. Toma, una especialilla especialmente para ti. Oh. Estoy cansada de luchar. Pero si alguien me molesta... Driz. ¿Por qué no lo dejamos ya y vamos a ver a Zinjakai? Está bien. Oh, se la ha llevado. Querría matarte ahora mismo. Pero pensando lo mejor será más interesante dejarte vivir por ahora. Así que intenta atraparme. Hasta pronto. Te estaré esperando. ¿Qué pasó? No conseguimos salvar a Dizzy. Ya pasó un buen rato. ¿Por qué no regresaron aún? Dame y Seria. No veo más homúnculos por aquí. Parece que se le tiraron del todo. Dame y Seria. Oh, me alegra escucharlo. Gracias, Dame Alexa. Aún así, debemos permanecer alerta hasta llegar a la fortaleza de resolución. ¿Regresarán Dame y Seria, la invitada de otra galaxia? Es muy poderosa, ¿sabes? Tienes razón. Le estoy dando demasiada vuelta, Dame Alexa. Descansa un poco. Sí, Dame y Seria. Oh, se la han llevado. Aunque con el celo fuerte que es, no sé por qué, pero estoy nerviosa. Parece que ganaron. Es estupendo. Cartuja, estás bien. ¿Pero dónde están las demás? No pudimos salvar a Dizzy. Por eso estaba nerviosa. Y la invitada de otra galaxia, ¿dónde fue? Desapareció sin decir palabra. Eso significa que nos traicionó. No estoy seguro, pero no lo creo. Porque parecía decidida salvar a Dizzy. Pero ahora que están en manos de la acólita y aún peor de seno, las cosas no podían ir. No peor. Debemos ir rápido a la fortaleza de resolución. Ya que ahora mismo no podemos hacer nada por nosotros solos. Ok. Yo justo la que pude fue llevarlo Buildred, pero vaya, que intenté la mismo que hacia diario. Es como tres semanas. Sí, la verdad que eso. Ya lo probaré fuera de... Ya hemos visto cómo es en cámara. Y ya hace un momento lo probaremos fuera de esto. Tú 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 tú. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos la pausa? Vamos a hacer el desafío Goblin, ¿vale, gente? Y después lo que podemos hacer es hacer una pequeña pausa y hacer las repeticiones. Perdona, gente. Y hacer simplemente las repeticiones y listo. ¿Sabes? Podemos hacer simplemente las repeticiones. Vamos a ver cuál fue... Ha pasado justo, gente. 35 minutos. Yo creo que está bastante bien. Y para evitar que estén todo el rato... Ah, bueno, no, 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 no. Vamos a hacer una vez en normal. Otra vez en fácil. Otra vez en infernal. Y después es cuando lo dejo en repetición y hago una pausa, ¿vale, gente? Y lo dejamos repetirse. Lo dejamos repetirse. Y ya está. Yo creo que puede estar bastante bien. Os pongo la musiquita, ¿vale? Hostia, no sé yo si tenía lo del evento. Lo de la... Ah, mira, si tenía lo de... 29 millones, gente. Yo está bastante mal. No está nada mal, pero nada mal. Vale, vamos a completar para que nos dé el de estos, ¿vale? Otro de estos. La verdad es que los de estos no los he funcionado ninguno. Están aquí un poco muertos, un poquito de asco. Este es el que está equipado, ¿no? Basta, vamos a darle. Uno, dos y tres. Me faltan dos más, gente. Para... Pues me faltan dos más. Vale, y lo más... Vamos a... Lo he dicho, al menos para que vosotros los veáis, ¿vale? Vamos a hacerlo normal, difícil, infernal. Y es cuando después hacemos la pausa. Oh, el nervio ha funcionado. La verdad es que me viene genial el nervio ha funcionado. Muchos personajes que yo tengo me lo piden. La verdad es que están muy bien. Drizzi es de agua. Así que lo mejor es tener siempre un personaje de este estilo, no de fuego. Yo creo que con video sentenciador, aunque el equipo sea una caca, yo creo que con video sentenciador vamos sobraísimos. Creo yo. ¡Madre mía, qué lucurote, ¿no? Con el video sentenciador se puede hacer todo. Y más... Hostia, seguimos atacando nosotros antes, gente. Seguimos nosotros atacando antes. Hostia. ¡Qué gracia! Espera, 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 espera. Ah, el perrete va muy lento. Quería activarlo del modo gatito y después... Es que la verdad, el ulti está genial. Ni comparación con Clarisa, que era una... Una loca. Una loca, una majarona, no sé qué. A este estado, ¿sabes? Un estado ahí como... Clarisa Batito. La verdad es que es súper gracioso. Ahí está, video sentenciador. Ahí está. Lo bueno del ulti, sí que es verdad que el ulti de video sentenciador no aumenta la presteza. Al igual que video normal, pero se puede putizar todas las veces que quieras, ¿sabes? Siempre y cuando mate. Así que, tío, es letal. Es que es letal. No necesito nada más. Con video sentenciador me lo hago. Me pica la nariz, gente. Me cago. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver si puedo hacerlo. ¡Joder, gente! Brutal, ¿eh? Brutal. ¿En cada turno? ¡Hostia, tío, qué aturde! ¡Volcanic Diker! Ahí estamos. Vidre ataca otra vez con el ulti y se lo carga. Brutal, ¿eh, gente? Brutal. Brutal. ¿Vale? ¿Siguiente? Al menos para que así ya... Vamos a ponernos un... Este video sentenciador lo voy a dejar para la última. Ah, mira, aquí tenemos otro. Vamos a probar nada más con video sentenciadores. ¿Qué os parece? A ver si es capaz él solo de hacerlo. Dudo que en Infernal él solo, 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 sin ningún tipo de tanque pueda hacerlo. Porque ya necesitan lo bueno de Vidre que no es como Ken, que no tiene ningún tipo de sustain, ¿sabes? Por lo que necesitamos un poquito de sustain porque él quita mucho, pero necesita a alguien que esté ahí recibiendo los golpes. Cuán muy fuerte que sea. Y ya, como he dicho, ¿vale? Hacemos la pausa. Viene perfecto. Hacemos los dos historias de sol. Las dos historias de sol lo hacemos. Y hacemos el mapa final. La verdad que bastante guay. Bastante, bastante bien. Empezó un poco tarde, pero la verdad que... La verdad que el tiempo va muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Dice que también puedes hacer un que... Llevar a un dexere que cubre a Vidre y más que... Ya, bueno, también. Dios mío, quita una bestialidad los Vidres, ¿eh? Los Vidres... Lo que pasa es que ahora están saliendo... Hay mucha gente que tenía Vidres de ataque. Nada más puro ataque, sin nada de velocidad. Porque sabía 100% que cuando él reviviera, sabía que él iba a tocar su siguiente turno, ¿vale? Y había unos Vidres brutales. Entonces, aparte también Vidres que absorbían vida. Es que había unos sets brutales. Pero... Ahora... No, no quería que hiciera el ulti. Porque ahora le tocaba a esto. Y ahora mismo no va a poder hacer el ulti. Me cago. Bueno, pero mira, el poder es de sobra, ¿eh? El poder es de sobra. Pero ahora como está haciendo mucho héroe como Hashtag, como Angélica Pecadora y todas esas cosillas que te prohíben revivir. Es decir, directamente lo inutiliza. Lo inutiliza completamente. Por lo que... Vamos a ponernos con Alex Sugoku. Bueno, voy a darle... Voy a poner gente nueva. Es verdad que esta está más 13, no está más 15. Pero bueno. Y yo creo que ya debería quitar a esta gente. Debería ponerme algo más. Un sust... Algo de sustain, ¿no? Gente que tenemos... Ah, mira, tenemos a Violet. Que Violet el pobre. Está a nivel 51. Pero todavía no... Lo tengo que subir porque el pobre... Y fíltrate y quítate los... Que estás al máximo de los que estén del 50 para arriba y que súbelos. Pues sí, tengo que subirlo. Que esos son igual de válidos. Todo esto porque ya tienen 6 estrellas. Es que lo peor es que... Por claro, es que está 6 estrellas, pobrecito. Y no lo tienes al 60. La verdad es que no está muy ocupado. No está muy equipado, ¿eh? No está... Lo tienes desaprovechado. No, no está muy equipado. Creo que tengo algo de velocidad, ya habéis visto. ¿Este es el infernal? ¿O es normal el que estoy haciendo? Es el normal. No me jodas. Pues entonces me rindo. Tenía que ponerle el infernal. El infernal está en el 78. Por eso me ha resultado un poco raro. Ya decía yo. Pues lo hay cagado, gente. Oye, mira. Un ser. Es un espécimen. Me encanta. Vamos a ponérnoslo, venga. Ya decía yo. Yo digo, qué raro que sean tan lentos, gente. Qué raro. Qué raro. Ahí está. Pero igualmente es muy rápido, ¿eh? Este... Este violet, ¿eh? 13.000 de vida. Yo creo que tenían menos vida, ¿eh? No sé. No está nada mal. Aquí está. ¿Podrán estos dos hacerse esto? La verdad es que no lo sé. Porque si es espécimen, si especializa... En aturdir, ¿sabes? Y el boss no se puede aturdir. Y aparte que no tenemos nadie que haga ataque de área. Así que... Creo que lo hemos cagado, gente. Quitar quita bien. Quitar quita bien. Pero no sé si vamos a tener... Bastante sustain, ¿eh, gente? Eh, otro me lo ha hecho. Ah, es verdad. Que si mata... Que si mata el enemigo, puede utilizarlo todas las veces que le dé la gana. Así que no lo sé si me va a poder, ¿eh? Tirando a Gattu, Asesino y Violet en arena triunfa. Mete un 3L como Dien y alguno más. Como Cerato campeón y flipas. Yo a veces me enfrento a ello y es que no puedo. Porque fallo, fallo y fallo. Sí, todo de... Prefiero que ataquen. La verdad, Violet. Porque Violet poco a poco se va recuperando con la opción de vida. Pero Zed no. Así que voy a dejar... Voy a hacer que Zed no haga el ulti. Ah, mira, toma, ya no puede. Vale, voy a hacer que no haga... Que no haga el ulti. Vale, están ahí otros ríos. Voy a hacer que dan ataques básicos para que los ataques fuertes se lo hagan... Al vos y esas cosillas. ¿Sabes? Pero sí, la verdad que ese truco de Violet... Como tenga muy evolucionado el artefacto... Vale, ¿esto qué hace? Cuando derroten... Causa extinción, perfora defensa y 30%. Y si mi voz está aturido, la perfora un 100%. Vale, primero tengo que aturdirlo, gente. Ah, amigo, pero es que no se puede aturdir. Es inmune a aturdir. Ah, amigo, qué mal. Vale, no he aturdido a nadie. Eso está muy mal, pero bueno. Ahora Violet puede de nuevo lanzar el ulti, ¿vale? Puede lanzar el ulti de nuevo. Así que lo voy a lanzar. Voy a utilizar a Arki para quitarme los del medio, más que nada. Para quitarme a la gente del medio. Ah, mira, ha fallado. Qué gracia. Joder, ¿eh? Aparte, como lo mete al ataque, es que está todo el rato fallando. Y todo el rato está contraatacando. Es que está genial esa táctica. Ahora otra vez ataco porque tengo... Recordad que si Violet contraataca, lo aumenta el foco. La verdad que está genial, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pero muy, muy bien. Muy guay, ¿eh? Y ahora por último lo ponemos en Infernal, ¿vale? Ahora lo cambiamos a Ale Sugoku, que tiene su pedazo de dexto que está contraatacando todo el rato. Y yo creo que con Angélica y Violet, yo creo que tenemos de sobra, ¿eh, gente? Vamos a intentarlo. Si no, reinicio. ¿Vamos a meter a Violet y a Bellona Costera solo? Sí. Voy a intentarlo, simplemente. La Bellona Costera... Es peligroso, peligroso. Ya, la verdad es que es peligrosillo, pero... Es arriesgado, es arriesgado. Sí, sí, sí. Sé que ha arriesgado, pero bueno, vamos a intentarlo, simplemente. A ver, que es Bellona Costera. A ver, que es Bellona Costera. A ver, que es Bellona Costera. Violet tiene la voz en japonés. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, la verdad es que me gusta, ¿eh? Vale, ya tenemos a Bellona Costera, gente. Vale. Ahí estamos. Ahora Bellona Costera. Vale, le toca a Violet, ¿vale? Le toca ahora a Violet. Vale, ahí estamos. Hostia, que es muy lenta. Una Bellona Costera lenta. Eso es muy malo, ¿eh, gente? Muy malo. Porque no se recupera y es muy, pero muy lenta, gente. Es de las lentas. Quita mucho. Pero, uf, no se te voy a poder, gente. No se te voy a poder, ¿eh? Y tampoco quiero alargar demasiado el capítulo. A ver, a ver. Porque, mira, a ver, gente es súper lenta. Joder. Esta no creo que la haga, ¿eh? No creo. Pero es que lo peor, gente, es que le están atando todo el rato a ella. En lugar de a Violet, en lugar de atacar a Violet, que es lo suyo. Eh, ¿por qué no ha contraatacado? Ah, porque no tengo la segunda habilidad a 100% subida. Cuando la subo al 100% es cuando contratada con un 100% de probabilidad, gente. Joder, la van a matar, gente. No voy a llegar ni al boss. No voy a llegar ni al boss, gente. Qué mierda. Y aparte, como es tan lenta, no va a ser la habilidad. Me cago en la puta. No se te voy a poder, ¿eh? Ojalá le ataquen todos a Violet. Ojalá, ¿eh? No. Están haciendo diaria. Oh, qué pena. Oh, tío. No. Viene, mira, estoy atacando a Violet. Toma ya, están atacando a Violet todo el rato. Oh, no. Yo quería que hiciera... Ya está muerta. Ya está muerta. No, ve que parísame, hermano, mete, gente. A ver, si Violet con un nivel 51 se los carga. Y sin equipar, ¿eh? Y sin equipar, ¿eh? No creo, no creo que lo haga. Sobre todo porque no tengo la espada completamente evolucionada. Si la tuviera completamente evolucionada... Es decir, si la tuviera completamente evolucionada, yo creo que sí lo haría, ¿eh, gente? Yo creo que sí que lo haría. Aparte, me están todo el rato bajando la presteza. No, no. Me están todo el rato bajando la presteza. Soy muy lento, gente. ¿Eh? Ya he perdido ya. Ya he perdido. ¡Ah! ¡Mierda! Están muertos. Bueno. ¡Qué mierda! Yo creo... Eh... Yo... Sí, está lo de los 20 combates, Migue. Yo creo que si Violet lo fuera tenido bien subido, de sobra fuera podio. De sobra. Pero era una bellona costera muy lenta. Y esa bellona costera tan lenta a mí no me sirve. ¡Jo! ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! Pues ya está. Me voy a poner a este y listo. Este como tanque... Y sobra... Muy sobraísimo, gente. Oche, qué gracia la musiquita que hay, ¿no? No se diga de que a lo mejor no hace falta que hagas los 20 porque te puede dejar aquí en este mapa. Que lo compruebes. Ah, vale, vale, vale. Ok. No, de todas maneras, porque a mí no me cuesta, lo dejo. Vamos a hacerlo para que primero, para que vosotros lo veáis, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Y después... Y después, eh... Para, para ya... Coño, simplemente para verlo. Para ver, para ver vosotros como el dirigente infernal, ¿vale? No, no pasa nada. Se va a quedar un capítulo súper largo, pero bueno, ya está. No sé. No para tanto. ¡Sancha! Vale, no quiero más debilitar a nadie con el vídeo, para que el vídeo infernal, cuando haga el ataque, los mate a todos. Y pueda volver a utilizarlo. La verdad es que los cabrones no vean cómo quitan, ¿eh? Van quitando poquito a poquito, poquito a poquito. Te van quitando, ¿eh? Los cabrones. No, 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 porque el otro día le dije un vídeo, le dije un sentenciador, porque me puse a bichear por el archivo. Es que tú puedes hacer la ulti tantas veces como quiera, que se va recargando como la especie de estamina. Y cuando llega a la estamina hasta el final, te crea, hace como la ulti esta mega tocha. Claro. Me acabo de enterar. Pues, a ver, es igual que Violet. Él tiene enfoque, ¿vale? Eso se llama enfoque. Sí, en el enfoque. ¿Dónde está? Enfoque. Cuando tienes cinco, haces ulti de verdad. El ulti de verdad, de verdad, de verdad. Esa es una ulti de pacotilla. Está una ulti como de mentira, entre comillas, pero mira todo lo que quita. Y si mata, con que mate a un solo enemigo, puede volver a utilizarla. Ese es el chiste. No lo sabías. A ver, no tengo a mi entre sentenciador. He quitado el automático, ¿vale, gente? Porque ahora le toca el ataque a Violet, ¿vale? Y no quiero que utilice la manzana. Prefiero hacer el ulti. ¡Ah, que no lo tengo! Vale, pues entonces utilizo la manzana. Me da un turno extra, se quedan uno y ataco, porque otra cosa no lo puedo hacer. Amigo. Miguel. Pues me acabo de enterar yo también. Pues no, vea. Mira, ahora mismo no sé si mataría a alguien, ¿vale? No sé si lo mataría, pero si vidre... Mira, ya sé que no lo tenéis, pero por si acaso... Mira, ahora lo veis, mira. Violet tiene ahora mismo tres de enfoque, ¿vale? Aquí, la habilidad lo que hace es esto. El héroe regenera hasta un 70% de vida. Si lo tuviera a tope, regenera un 100%. Y lo aumenta. Le da 100% de presteza. Y aparte, se restablece la activación de ojos oscuras, ¿vale? Y le da 5 de enfoque. Y aquí te lo dice. Ataca a todos los enemigos. Disminuye la probabilidad de golpe por dos turnos. Cuando el enfoque está lleno, lo gasta todo. Y aumenta el daño causado. Es decir, hace el ulti de verdad. Y si el enemigo es derrotado con esta habilidad, no es necesario esperar turnos de reactivación, ¿vale? Es decir, que si hago la habilidad y, por ejemplo, mato a Tenebria, que la he matado, puedo volver a utilizar el ulti otra vez. Por eso es tan bueno, porque puedo volver a utilizarlo, ¿sabes? Es igual que Violet. Violet, cuando tiene todo el enfoque, ¿vale? Puede volver otra vez a utilizar el ulti. ¿Ves? Ahora, por ejemplo... Sí, es como lo de Bellona, que cuando... ¡No veo lo que le ha quitado! Un ataque, ¿ves? Ahora, otra de Violet puede volver a utilizar el ulti. Entonces, es como Bellona, de que cuando se le ha rellenado ese enfoque, con la normal, hace el ulti. Ah, exacto, exacto. El enfoque normalmente vale para eso, para el ulti y todas esas cosillas. ¿Ves? Ahora, como Violet ha hecho un ataque de zona y ha matado al demonio, otra vez puede volver a utilizarlo. Y así vamos. La verdad es que el buildre normal es normal. Hacer esta de tipo tierra, aunque haga muchos ataques de área, se hace muy fácil con el Violet normal. El buildre normal está tirado. Está tiradísimo, vaya. Vale, vamos a ver si podemos pasar. Me deja, ¿vale? Es lo que ha dicho Miguel, entonces no tenemos que esperar, ¿vale, gente? Vamos a coger la recuperación, la de esto, pero de todas maneras, igualmente, igualmente, gente, lo voy a dejar ahí un poco todo rato, ¿vale? Lo voy a dejar un poco todo rato aquí, liberando, ¿vale? Y ya está, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. La verdad es que este ha sido un pedazo de capítulo. La verdad es que ha sido súper largo, pero bueno. Una hora y media. La verdad es que es largo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Yo ahora le pongo la musiquita a esta gente y ahora vuelvo. Gente, dos segunditos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!